El basural a cielo abierto de Luján mata y contamina. Sí, hace años que mata y contamina. Hay mucha gente que ha muerto, hay mucha gente que está enferma y hay mucha gente que verdaderamente la está pasando muy mal. No hay una solución para toda la gente que está trabajando en este momento, recuperando en el basural. No forman parte del plan PISO, definitivamente no. Tengo nombre y apellido de quienes no, pero me piden por favor, Viviana, hemos tenido amenazas. No digas nuestros nombres. ¿Te amenazaron? Sí, pero infinidad de veces. Hostigarme, escracharme, intimidarme, pero en cantidad de veces. Se han mandado, pero lo hacen desde el Consejo Deliberante, dentro del Consejo Deliberante, con resoluciones, en e-mails, con WhatsApp, en todo tipo de cosas. Por supuesto que he seguido adelante, voy a seguir adelante. Y por eso hay muchos vecinos que no eligen estar sentados acá, porque tienen miedo y porque también la gente, los recuperadores tienen miedo también. No te creas que solamente los vecinos.